...cosas preciosas. A ver, hablando de cosas preciosas, venga usted para acá. Venga usted para acá, cosa preciosa. Bueno, y ahora... A ver, doña Tura. Ay, no, por favor. ¿Y ahora qué le pasó? A ver, explique. No, no, es que van a ver. No, no, esto es... Se llama un rosario de errores y horrores, doña Tura. ¿Qué le pasó? No, usted. El miércoles guacareó aquí. El jueves llegó cruda y no limpió. Y luego le dije, limpia, doña Tura. Y el viernes no se presentó. El sábado que habíamos quedado de que iba a venir, ahora sí a limpiar. Tampoco se presentó. No me contestó el celular. Y ahora la veo que parece que le explotó el boiler. ¿Qué fue lo que le pasó, doña Tura? Señor Horacito, es que mi Manolito, señor Horacito, lo tuve en un grito todo el fin. Si no creas, sí me mortifiqué mucho al no haber podido ir, señor Horacito. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver, Manolito? Te voy a explicar. Se llama mentir. No, no. Usted hasta para mentir es bruta, en serio, ¿eh? En verdad. Si usted me ve así como requemadita. Pongan la foto. ¿Puede poner la foto que me mandaron los compañeros que ven nocturninos allá en Guerrero? ¡No! ¡Chiquitita! Es el que hospitales, cariño. ¿Qué hospitales, mañatura? No, eran unos masajes de mar. Le recomendaron masajes de mar y pudimos dejar al niño solo, señor. En un grito estaba. Yo lloraba, señor Horacito. Y esto fue de tanto flashazo, de tanta radiografía, señor Horacito. Y el busto se lo quitó esta noche. Ay, usted lo que se está fijando. No, el busto fue porque Doña Tura se venda para verse plana, pero en verdad es generosa. Doña Tura es generosa. Sí, sí, el otro día me encontré que estaba usted haciéndole una rusa al Flor Madalier. ¡Ay, ay, ay! ¡Una puerta! ¡Una bufanda! ¡Ah, miren nada más! ¡Ese entiomán! A ver, es muchísimo que se llama Carlos Rangel. Y yo quisiera preguntarle a Doña Tura si puede pasar tantito horas. Y no sé si se puede. A ver, Doña Tura, venga, Tura. Porque creo que... ¡Tura! 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 Que yo la traigo usted en salsa, eh, Doña Tura. A ver, ¿qué quiere...? ¡Ah! Ya se enojó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jóven, Beto, dejen de echarme los pelos! ¡Qué bárbaro! Oye, ya tranquilo. ¿Qué es de usted? ¡Ladran igualito, oiga! ¿No? ¡No, al fin! Ya se enojó. Creo que mejor con ella. Nada más que hay que decir que quien dirige el espectáculo es Carlos Rangel. Así es. Es un querido amigo nuestro. Usted la tengo atragantada, Doña Tura. En serio. Por floja, por mentirosa. ¿Y sabe qué? Por eso Dios la castigó y le quedó la cara así. Nada más diga que esas fotos son de broma porque mi marido ya me habló. Tenemos otra foto que mandaron la... Por favor, ¿pueden ponerle otra foto? Porque el público no está ahí con los delfines. Es que quiere a los animales. La delfinoterapia. Ah, mi delfinoterapia. Ándale, váyase para allá porque si no el perro no va a calmarse. Oye, a ver, entonces, ¿qué hace la diferencia? La delfinoterapia es el pensamiento. A ver, Doña. Taram, 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 taram. ante el peligro y lo espantoso. ¿Viste cómo le ladraron a Tura? Pero es que a los perros no les gustan las gatas. No, y el olor al alcohol es fuerte. Tura, Tura, miren, le voy a hacer un acoso, solamente un milagro salvaría a Tura de que, venga para acá, venga para acá. Usted me tiene, en serio me tiene excepcionado. Yo he dado varias veces mi voto de confianza a usted aquí en la empresa y usted o borracha, o golfa, o floja, o sea, doña Tura, usted no tiene bonito ni el carácter, en serio. No me regañé que ahorita algo medio ardida. Sí, hasta el mapachazo de los lentes trae. Se va a arder más ahorita. Pongan la foto para que se arda. No, señora Uretz. No pongan la otra. La están mandando por el Facebook y el Twitter. No, bueno, Tura es atleta. Es atleta, es decir, sense. Qué barbaridad. De aquí a Londres. Estaba brincando sobre un hombre, ahí se le dan ganas. La estaban esperando bien firmes. Oye, esa flexibilidad despierta tentaciones. Usted ya la conocía, no sé. A ver, no, escuchen.